El observatorio del sistema de justicia dominicano pidió que personas capaces, sin compromisos políticos y con sobrada probidad para que sean escogidos como miembros de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. La entidad entiende que el proceso de evaluación y selección de los jueces debe ser aprovechado para devolver la confianza a esas altas cortes. La sociedad está hambrienta de jueces que sean apolíticos, de jueces que sean honestos, que sean probos, que sean serios y hemos recordado como en otros consejos nacionales de la magistratura se hicieron evaluaciones de personas con todos los méritos necesarios y lamentablemente no fueron escogidos. Asimismo dijo que de manera oportuna hará recomendaciones de algunos candidatos a ambas cortes.